Música Cochlin, detiene el driver, saca afuera a Jarrell Arrachan que va detrás de la izquierda, Arrachan desviado por demás Se la lleva a Sánchez, devuelve a Abreu Pasa el cruzado a Andúbar, decide penetrar, saca afuera a Abreu Ahora penetra a Abreu, falla, se queda corto La bola va afuera a la línea Visitando los indios de esa noche Va a sacar a Guadal, lo hace Gilberto Buscando que hacer, se le entrega al armador a Abreu Identifica a Emory Este se queda solo, va detrás de Emory Falla Emory, Arrachan con el rebote A una última jugada de los indios Gana a Guada de 8 Restan 22 segundos, la tiene Justin Se la trae a Justin de la derecha de 3 Justin falla en esta ocasión Se la lleva ahí el equipo de a Guada A una última jugada a Abreu, restan 13 segundos Llama a su compañero para tomar la cortina a Abreu Lo hace en ese momento, picado a Gilberto Saca afuera a Ariki, a Andúbar Andúbar penetra, el canasto para Emi Andúbar Y finaliza 25 Tiene Sanabria, pide la cortina La toma ahora de Owen, de Sanabria A Arrachan Tiene Arrachan A Juan Ramón que se viera Pero hubo falta personal De 3 De 3 De Tyron Cornell De 3-3 en el partido Tyron Cornell Desde la línea de los 3 puntos Otro canastazo para los indios de Mayagüez Se mete el soberano a cancha Espase A Emory que va de 3 Falla, rebote para arriba Se le entrega a Yerrer Como un bolido de va a Yerrer Como un bolido de Yerrer Saca a Arrachan Falta ofensiva de Yerrer de Jesús Esa la pita Joel Curbelo Maura Están los fanáticos aquí Se ven castivados Fanáticos De Aguad y Mayagüez La tiene Emory Se vira a Emory El canasto A Kevin Maura Que está en cancha A Emory Vuelve a Pequeña y Maura Este mira hacia la pintura Buscando que hacer Algo se va a inventar Maura Se le entrega a Andújar Arik y Sánchez Andújar A Maura Que decide ahora Lanzar Maura Falla Es hacia atrás Se la lleva a Yostin Ahí va Yostin Ahí va Yostin Ahí va Yostin Ahí va Yostin Reyes El pase a Yerrer Que la ponía el canasto Yerrer de Jesús Buscando que hacer Se le entrega a Arrachan El pase picado A Tyron Cornell Se queda ante la defensa De Ricky Fache Va de 3 Cornell Falló Cornell Con rebote Emory Andújar El primer canasto de 3 Que falla La pierde La tiene Yostin Reyes Pero hay falta personal En Yostin Reyes Y Holland A Gilberto Moviendo la esfera Y que alguien paguaba Tiene Holland Buscando que hacer Crivea Se vira Se va a hacer que tiro libre Holland El canasto Para Holland Buscando la cortina De John Galeando fuerte Tyron Cornell Restan 6 Jose Jones Se vira a John El canasto Para Jose Jones Este es el baloncesto Superiornacional Y estos son tus indios De Mayagüez Tiene Mayagüez La tiene Rachan Pase largo A Juan Ramón Riva Que se vira Frente al banco De Mayagüez Va de 3 De 3 35 Canastazo de parte De Juan Ramón Riva Silenciando a la fanaticada Aguada Poniendo en euforia Y llevando al soberano A la cancha En el palacio de Memorias Tiene Gilberto Saca a Emory Que va de 3 De medio de Memorias Falla Reboto ofensivo Para Jonathan Rodríguez Sala atrás Ya le entrega A Abreu Que se queda Corrachan Esta es la cortina De Gilberto De bien lejos Abreu de 3 Entró y salió Hacia atrás Se la lleva La saca Carlos Emory La bola Pertenece a los indios La bola llegó hasta acá Hasta acá llegaron Varios jugadores Así de Aguerrido Está el juego Tiene Rachan A Coughlin Que se queda con la defensa De John Tiene Coughlin Tiene Coughlin Y va a ir a Coughlin Pero hay falta personal De Joseph John Jugadoras que no está en cancha Para los enteros de Aguada Está como fanático Que es Filiberto Rivera Está algo resentido todavía La tiene Rachan Saca afuera A Justin Le vuelve a Rachan Pisó la línea Rachan Suárez No se percató Empatado el partido Cuando restan 4-51 El juego La tiene Jonathan Ahí va Jonathan Entra Jonathan Lanza Falla Un rebote Tyron Cornel Tiene Coughlin Pide Calma Coughlin Pide Calma Coughlin Se le entrega Rachan Ahí el mando La ofensiva Rachan Se queda solo De 3 Rachan Muy duro Rachan Desviado el tiro Lleva el equipo De Aguada 93-87 De 6 La tiene Mayagüel La tiene Rachan Y va Rachan De 3 Frente al banco De Mayagüel Rachan Discreto el tiro Falla Rachan Finaliza el partido Con una victoria Rachan 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 Rachan